Valolures les presenta su nuevo tamaño de vallenita la 4.4 pulgadas diseñada para atraer grandes robalos, pargos y jureles la 4.4 mantiene su misma contextura y elasticidad que las de 4.2 y 3 pulgadas este nuevo tamaño es pensado para pescas de spinning y surf casting con aguas con grandes corrientes y golpes de ola Valol 4.4 solo para profesionales